Bueno, desde hace muchos años tenemos una cuota de Loreño en nuestra banda y yo diría que ahora tenemos hasta dos, porque Carlos, que yo creo que ya es más de aquí que de Espartina pero está más tiempo aquí que allí, así que tenemos uno pero tenemos un segundo, Loreño que se ha incorporado hace poco, él no lo sabe todavía pero se va a incorporar, que está por ahí Alberto, ponte de pie que te vean tus paisanos, ahí está, otro Lola del Río Así que siempre la pizca de Lola del Río está en nuestra banda Miren, desde hace muchos siglos el mundo del toro ha impregnado, ha inspirado a muchas artes a la pintura, a la escultura y a la música por supuesto Y ahora vamos a ir con el Paso Doble Taurino Paso Doble Taurino es diferente, siguiendo los mismos tiempos, el mismo compás que llevaba antes Pero este Paso Doble tiene algo, tiene chispa, tiene esa alegría que transmite el mundo del toro mal que le pese a alguno ahora Aquí en vuestra tierra tenemos un representante de lo mejor, o la mejor ganadería que existe en España que son los Miura, ustedes bien sabéis que están en este término y nuestra banda tiene metido en el ADN el mundo del toro Le traemos tres Paso Doble Taurino El primero, y no podía ser de otra manera, Plaza de la Maestranza, que es nuestra plaza El segundo, extraído de una ópera, nada más y nada menos, que es El Gato Montés Paso Doble, muy popular, pero que curiosamente está metido en una ópera Y nos despediremos con un Paso Doble que está dedicado a San Sebastián Su autor, Perfector Tola, fue a San Sebastián, se enamoró de la ciudad y cuando volvió a Málaga, que es donde él trabajaba le compuso una maravilla de Paso Doble Ahora, el Paso Doble Taurino con mucho corazón de nuestra parte porque nos toca la fibra muy adentro Gracias Gracias